Hola, soy Daniela Ellis Hola bebés, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo le han pasado? El estrelleo, como pudieron ver en el título Que no sé qué título le va a poner Me va a pintorretear la jeta Y esto va a ser una loquera Porque es que me va a hacer muchas cosas en la cara Yo no sé qué vaya a salir de este video Me disculparán esta cara tan Devastada Pero que se pueda hacer si es lo único que hay Entonces empecemos esto Y ojalá salga Lo primero que voy a hacer Es que me voy a tapar las cejas con prit Yo nunca he hecho esto Ya que es una mierda Ojalá no salga mal Pero ustedes saben cómo me salen las cosas a mí Bueno, no les dije Pero las cejas que me voy a hacer son de este personaje Las gurús de belleza que tienen 80.000 cosas de maquillaje Se echan base Pero yo no tengo Ustedes me van a echar esta vaina Como que está quedando rancio Para no así se me caen las cejas Lloro porque vea Yo soy una mocha de cejas Me voy a echar esta vaina A ver si se es que se mejora eso Porque eso está muy clarito Bueno, después de ese fracaso tan picho Vamos a volver a hacer las cejas Pero esta vez Sin cagarla Lo voy a hacer con delineador negro Y con este pincelito súper loquito Bueno, yo sé que no son las mejores cejas Ni que eso se ve muy cool ni nada Pero pues uno haciéndose las cejas así Primero se ve uno horrible Y ya después con el demás make you Me queda bien Primero el corrector Las porvos traslucidos maicenosos Voy a aplicar este negrito Aquí arribita difuminando ese Rojo vino tinto Bueno y después de que eso quede La marrancio que quien sabe Que Voy a aplicar el corrector Con esta brochita Voy a hacerme un Cat gris Bueno ahora me voy a hacer un Delineador Loquísimo De otro personaje Que es este La pestañina Voy a hacer unas ojeras Que le di a un tiktoker Pero no sé con qué colores son Solo voy a utilizar El vino tinto Y el negro Aquí la pendeja de Daniela Se estaba haciendo las cicatrices Y no mostró cómo hacerlas Entonces Tutorial de cómo hacer cicatrices En menos de un minuto Acá con el vino tinto Me lo aplico en donde Quiero hacer la cicatriz Con el dedo Porque no hay más Con esa cosita De corrector Me lo aplico ahí encima Me va haciendo una línea Después cojo el café Y me lo aplico encima Así como difuminándolo poquito Y el vino tinto También me lo aplico Ahí encima Y después con el negro Me hago sutilmente Unas líneas Y ya Tienes una cicatriz Me hice unas cicatrices Un poco loquitas No me quedaron tan mal Bueno ahora me voy a echar Sangre falsa Aquí De pronto acá también En la nariz Primero el labialcito Lo odio Bueno para la outfit O sea Esto es como muy inspirado En Kakeg Woody No sé si se dice así La camiseta blanca Una falda De dobladillos Un blazer Unas medias De red Y unas Botas Botines Veinte minutos después Ahora sí Outfit time Bueno muchas gracias Por ver este video Y por ver los demás Recuerden suscribirse a este canal Activa la campanita Para que les avise Cuando yo suba un nuevo video Seguidme en mis redes sociales Y los amo bebés Y chao